¡Vamos! ¡Séntate! ¡Oh my God! ¡Ya está al lado! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Como tú te llamas Identifícate Hay algo aquí en la casa y da miedo, da mucho miedo ¡Bruja! Lo está tocando Hay días que nos trasluchamos aquí por el miedo por las cosas que suceden Bienvenidos a mi casa Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo episodio más Yo soy Bruce Jay, el cazafantasmas y la noche de hoy me encuentro en mi casa Si ustedes son familiares con este canal y llevan siguiendo mi canal por bastante tiempo pues sabrán que en mi casa suceden eventos paranormales y estos eventos llevan ocurriendo por muchísimos años La razón por la que quise hacer este video hoy es porque durante las pasadas semanas han estado ocurriendo cosas muy extrañas aquí en la casa Es algo que siempre se documenta Es algo que los que siguen en el canal pues ya conocen Si eres nuevo o nueva en el canal te recomiendo que veas los videos anteriores donde investigué aquí en la casa pues para que entiendan más lo que sucede aquí ya que es una historia muy larga en sí Durante el día de hoy estuvieron sucediendo cosas muy extrañas aquí en la casa hace un mes atrás hubo un olor muy extraño como que ha podrido y fue muy cerca de lo que es toda esta área aquí lo que es la sala, la cocina que está junto con la sala porque básicamente esto es como un apartamento y cerca de la puerta del cuarto de mi y de mi esposa hoy ocurrió lo mismo al haber este olor empiezan a suceder cosas el mes pasado sucedió eso mismo se empezaron a escuchar ruidos extraños pasos dentro de la casa todas estas cosas y es después que llega ese olor es como que ese olor avisa yo llevo investigando lo paranormal por muchísimos años y esto me da a entender de que puede ser algo demoníaco estos son señales gente así empieza todo así que decidí hoy usar mis artefactos para tratar de comunicarme con lo que hay aquí voy a estar prendiendo unas velas y voy a apagar todas las luces ahora mismo mi esposa está durmiendo el nene está durmiendo voy a aprovechar este momento para yo ver qué puedo capturar aquí en la casa no les niego si se siente tenso se siente un ambiente muy extraño tengo que determinar qué es lo que sucede aquí de verdad es algo que nos pone nerviosos es algo que nos pone mal ojalá y todo salga bien todo oscura infrarrojo y vamos a ver lo que sucede antes de empezar quiero invitarlos a todos los que están viendo en este momento si no se han suscrito al canal que están esperando suscríbete al canal deja caer ese like que con tu like ayuda a que el vídeo llegue a más personas dale a la campanita muy importante dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos los vídeos que yo subo semanalmente ahora oídos muy abiertos ojos muy abiertos estén pendientes a todo mi alrededor estén escuchando todo lo que sucede a mi alrededor porque voy a necesitar de su ayuda ustedes son parte de la investigación y con su ayuda vamos a descifrar poco a poco lo que sucede en esta casa así que no lo hago esperar más y empecemos con esto bueno mi gente ya apague todas las luces lo que sí está pues es que hay un night light prendido en el cuarto ya el nene pues tiene el televisor prendido que tampoco pues le gusta dormir con las cosas apagadas ya que aquí suceden cosas y le da miedo obvio los entiendo el único loco que no tiene problemas con la oscuridad soy yo aquí pero al igual algo muy importante antes de empezar si la cámara está apuntando para allá pendientes y le voy a decir por qué hace unos años atrás y bueno y ha pasado varias veces aquí se ha capturado una sombra cruzando de lado a lado ok se ha capturado varias veces vayan a verla los que no han visto ese vídeo hay varios vídeos de hecho vayan a verlo en mi canal para que ustedes vean lo que pasa por ahí no es un chiste hay sombras que pasan por ahí al frente y es bien creepy yo quiero enseñarles algo a ustedes no hay nada de viento y miren esa vela como está haciendo está bailando pero aquí también no hay shot quiero que lo vean no hay nada de viento miren eso mientras tanto mientras tanto la vela de allá está quieta la vela de allá está quieta pero esa está rara bailando mucho yo voy a usar el negro phonics pero antes que nada tengo la impresión de que hay algo en esta área de acá en lo que sea la mesa así que voy a poner aquí el rum pod vamos acércate no hay no hay HUD o o o o o ¡Deja de hacer eso! ¿Qué c***o? ¿Qué c***o? Justamente cuando pregunté, ¡Detente! ¿Qué c***o? Justamente cuando pregunté, ¡Detente! ¡Detente! ¿Qué c***o? ¿Qué c***o? ¿Qué? ¿Podrías hacer eso de nuevo? Vamos, si estás aquí, toca eso de nuevo. ¡No tengas miedo! ¿No te gusta que esté cerca? Si quieres que me vaya, hazlo sonar. Vamos, acércate. Ok. ¿Quieres que me quede entonces? Si quieres que me quede, hazlo sonar. ¿Te molesta que estemos aquí? Si te molesta que estemos aquí, toca eso. ¡Vamos! Déjame saber que estás aquí. ¡Wow! ¡Wow! Ustedes están viendo eso. Estoy a una distancia lejos de eso. Y eso se está prendiendo. ¿Qué diablos? ¿Ven? Eso es lo que sucede aquí en esta casa. ¿Qué diablos? No puedo creer esto. Me voy a alejar. Tengo una idea. Voy a ver si lo puedo capturar con el SLS. Vamos, si estás aquí. Déjate ver. Sé que estás por ahí. Déjate ver. ¡Oh, Dios mío! ¿Y está al lado? ¡Wow! Estás justamente al lado. Esto es increíble, gente. Esto es increíble. ¡What the hell! Hola, ¿estás ahí? Vamos, te vi ahora mismo. Estás tocando el Rampod. Sabes lo que estás haciendo. ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Dónde estás? Déjate ver. ¡Vamos! Es increíble. No tengas miedo. ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Dale, déjate ver, por favor. Lo está tocando. Lo está tocando. Pero nunca había visto una cosa así. Está ahí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Eso está bien creepy. Es increíble. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sé que estás ahí! ¡No te vayas! Se acabó de ir. Está encima. y está como que tocando una antena arriba, es increíble, nunca había visto una mierda así nunca, nunca había visto una mierda así sigue ahí tocándolo oh my god, esto está brutal detente, por favor podrías parar ya es increíble esto, es increíble por favor, podrías detenerte, ¿dónde estás? siga ahí, siga ahí todavía siga así, miren ok vamos a ver oh my god no freaking way en serio yo sé que hay algo aquí y lo vengo diciendo y ustedes han visto mis videos, esto es lo que sucede esta es clara evidencia con los artefactos, ¿ok? para colmo la vela, todavía está como si la estuvieran soplando en el SLS salió algo de que hay que lo, algo que lo está tocando y lo está manipulando es increíble podría detenerte, por favor voy a poner la cámara aquí, vamos a ver no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Definitivamente hay algo que está aquí en el SLS ¡Ok! ¡Vamos a ver de nuevo! ¡Dios santo! ¿Qué le pasa esto? Hay algo... Hay algo que lo está... Hay algo que lo está tocando ¡Wow! ¡Y lo tocó! ¡Lo tocó y se empezó a reaccionar! ¡Oh my god! Es cada vez que algo que lo toque y aquí lo apareció en el SLS, esto está brutal ¡Vamos! ¡Actívalo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Quiero que ustedes vean! ¡Como hay algo hay que lo está activado! ¡Vamos! ¡Actívalo! ¡Vamos! ¡Actívalo! ¡Y salió! ¡No! 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 ¡Ahora ustedes me creen! Ahora ustedes me creen, verdad? No tan solo sombras, poses, sino usar los equipos y se manifiestan. Dejan saber de que están aquí, esto está caldo. Esto está caldo. Voy a mover el wrampot, lo voy a poner a algún lado por acá y y vamos a ver si sucede lo mismo. lo moví de lugar what the hell porque detente vamos ok ok te dejo tranquilo o tranquila dios santo si eres un hombre ¿podrías prenderlo? oh my god lo que es es un hombre gente eso no sucede así porque así por lo que veo no voy a dejar de hacerlo en toda la noche esto lo voy a apagar ahora voy a hacer una sesión de EVP y después vuelvo otra vez a ver qué es lo que sucede así que que semen suerte vamos allá vamos a hacer una sesión de Nekro hola sé que te pasan molestándonos sé que te pasan molestándonos sé que hoy te hiciste sentir aquí en la casa escúchame escúchame ¿cómo tú te llamas? identifícate este es mi hogar no es tu hogar este es mi hogar no es tu hogar esta es mi familia no es tu familia así que tú te vas a identificar en estos momentos y me vas a decir tu nombre ¿cómo tú te llamas? dulce si ustedes escuchan algo dejen su comentario ahí debajo por favor y si ven algo también ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? ¿por qué estás aquí? escuchan los vasos Aquí detrás están escuchando los pasos No hay nadie What the hell ¿Escuchan los pasos? Aquí detrás están escuchando los pasos No hay nadie What the hell ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Cómo te llamas? Acabé de sentir como si me hubiesen tocado el brazo izquierdo Hay algo aquí ahora mismo, gente El ambiente se siente tenso Se siente con mucho calor La temperatura ahora mismo tiene que estar, no sé 10 grados Celsius No está tan caliente Se siente muy tenso Tenso Aquí No me está gustando esto Ana, ¿esa eres tú? No, no No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. no quiere contestar tú te estás comunicando conmigo hace rato aquí desde la silla jules a la lo básicamente tú me vas a hacer daño a mí y usen úsalo no sé a qué se refiere con eso acaso de tú que me cuidas a mí bruján guante joe es bruján cómo te llamas guau mientras mientras que reduzca reduce produzca que el momento o sea que este momento te está haciendo incómoda o incómodo quieres que me detenga si es serio seria seriamente podría ser estamos serios sobre esto no quiero que moleste a mi familia no quiero que me moleste a mí al nene y a mi esposa nadie porque estás haciendo esto que haces en esta casa con arma wow wow este lugar alegadamente fue usado por el ejército argentino en los años 70 y a alegadamente fueron usados para desaparecer personas y alegadamente estos terrenos completos fueron usados para enterrar personas alegadamente y cómo era que desaparecían a las personas como era que le daban el toque final usando un arma no puede ser de verdad que no puede ser usaste es un arma para qué no 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 me quiere decir o sea usar un arma contra ti quiere decir que tú estás sepultado sepultada en los terrenos de esta casa o cerca de esta casa si es así contéstame por favor alice aliceo tu nombre es aliceo la tierra wow o sea que estás aquí en esta en este terreno básicamente las terrenos están en el terreno porque qué te sucedió cómo fue que pasó eso sé que te estoy haciendo muchas preguntas pero cuidas este terreno huge grande el terreno es grande de hecho estos terrenos también le pertenecieron a los israelitas básicamente sí porque aquí hubieron judíos que estuvieron protegidos por la segunda guerra mundial bueno después de la segunda guerra mundial personas que rescataron de allá de alemania de polonia y todo eso los trajeron aquí a argentina y tenía su propio espacio eso eso es increíble no muñeca no wey muñeca ustedes han visto que yo he hecho un boxing saben que tengo aquí artefactos que están embrujados y muchos de ellos son muñecas y también anna del edén posiblemente se vino atada en una de las muñecas que llevamos para investigar hace unos años al edén lo siento hay filets o margar que sientes no eso básicamente no me quiere decir lo que siente no porque no por favor me gustaría saber más o sea que tú quieres conocer más de mí o quieres saber un poco más de mí para entonces tú hablarme de ti eso es lo que puedes vender tuvieras del edén soy o sea que yo puedo escoger escoger que shoot o la pistola de arma no la mencionó su que es que el gol o sea que va a tiempo los militares manifest manifestarse wow manifestarte donde eso es lo que estás haciendo acá o no no wey o sea que tiene más fuerza para poder manifestarse o sea necesitas ayudas entonces race o my car esto está muy extraño muy extraño una más quieres que te deje tranquilo tranquilo en estos momentos oh boy oh boy o sea que me tengo que distanciar y no tratar más ok gracias wow no puedo creerlo de verdad que no tengo palabras para describir lo que ha sucedido esta noche aquí se han escuchado varias cosas se vio que es algo se estaba manifestando sucede en cosas aquí sinceramente voy a dar un seguimiento así que qué tal si mañana continúo investigando la casa de su comentario y debajo como dije si ustedes vieron algo escucharon algo que yo no me di de cuenta por favor dejen su comentario y debajo y pongan exactamente el minuto y los segundos ok es muy importante que hagan eso también recuerden por favor invitar a todos sus amigos a todos sus familiares a que se suscriban al canal y cuando se suscriban que le den a la campanita para que así le llegue todas las notificaciones del canal y pueden estar al tanto de cuando estoy subiendo vídeo cuando estoy haciendo los live que si hago live y todas esas cosas también quiero recordarle a cada uno de ustedes de que pueden entrar a la tienda y comprar la mercancía oficial del casa fantasma solamente entrando a bruce jay tv puntocom y puedes adquirir la remera como dicen acá en argentino pueden adquirir la t-shirt o la camisa como dicen en puerto rico preferida o la favorita que encuentres ahí y con eso me estás ayudando a continuar para hacer contenido para ustedes aquí en este canal es contenido gratis contenido cool único y yo sé que a ustedes les gusta así que gracias a todos los que me apoyan con el contenido a todos los miembros que se han unido a todos los patrios muchas gracias quiero mandarle un shout out bien especial a lola lola muchas gracias por siempre el apoyo por estos años apoyarme y por estos años siempre estar ahí presente a todas las personas que siempre están ahí apoyando el canal y están apoyándome muchísimas gracias gracias un millón por su apoyo y por su cariño a la gente los voy a dejar ahora porque sí que voy a tratar de dormir será hasta la próxima peace out